Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. Los dos análisis han dado positivo, la primera y la contraprueba. Diego Armando Maradona, la confirmación oficial. Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidócrino en el partido Argentina-Migueria. Hacen referencia explícita a la violación de la reglamentación de la FIFA respecto del control antidoping. Ahora la traducción de Seb Blatter. Por primera vez la FIFA anuncia oficialmente que se trata de Diego Armando Maradona. Punto 2. La Asociación de Fútbol Argentino ha comunicado a la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA que retiraba al curador Diego Maradona de la Copa Mundial.